Bueno señores, os voy a enseñar hoy el tema de la tierra de diatomea, cómo la utilizo yo en los nidos. Que donde realmente molesta a la hora de criar, cuando llega el tema del piojillo, la crianza, es en los nidos donde más castigan los piojillos. Entonces nosotros hemos pensado, yo me enteré del producto este, que lo utilizaban en el alpiste, en las aulas, en los aviarios, etc. Y yo, digamos, he preferido utilizarla en los nidos. Que hay muchísima gente que la utiliza en los nidos, se la echa incluso por las altas espadas, y le viene bien. Pero yo lo hago de esta forma, sabéis que os parece el tete amo, a mí por lo menos me va bien, y desde que lo utilizo, se acabó el piojillo. No sufren los pájaros para nada. Yo cojo el puñado de la mano, de tierra de diatomea, y hago así, como santa de piel. Es decir, por fuera, por dentro, por todos lados. Una vez, estos son estos nidos que vienen, ahora los sacudo un poco, la tierra se queda pegada, no se sale de ahí tan fácil. Y ahora cojo el nido, que son estos nidos que yo utilizo, que son muy buenos, lo meto dentro, le damos de cuello, y perfecto. Que es que yo utilizo estos nidos, lo ves, cuando le da, mira como cae, ¿no ves? Se ve perfectamente, como se ve, como se ve la mejilla, se cae, está ahí metido. Ahí no ataca a un bicho, que es que yo utilizo los blancos estos, que también lo utilizo lo mismo, lo que pasa que lo recorto un poquito. Lo mismo te digo, se le hace así con la mano, y esto, mano santa, que la izquierda por dentro, más de lo mismo. Un puñado, consumo, lo mínimo, porque se consume un poco tierra, porque una vez que la he hecho, se queda tierra pegada, pegada, pegada. Como se ve perfectamente, que se queda pegada. Además, se le da el porrocito. Coge el nido, se mete, vamos, que si me lo quiere dejar el nido manchado, tampoco le pasa nada. Y esto, se acaba el piojillo. Señores, así que, hasta ahí llegado de hoy. Espero que os guste. QuINT CINTA